Feria de la Ciencia Anglo-Hispano 2022, el evento científico, cultural, artístico del año. La Ciencia Anglo-Hispano 2022, el evento científico, cultural, artístico del año. La Ciencia Anglo-Hispano 2022, el evento científico, cultural, artístico del año. La Ciencia Anglo-Hispano 2022, el evento científico, cultural, artístico del año. La Ciencia Anglo-Hispano 2022, el evento científico, cultural, artístico del año. cada día, en cada actividad que realizamos. Lo que queremos es una sana convivencia para edificar un mundo cada vez mejor. Bienvenidos a esta Feria de la Ciencia y que disfruten de este gran día. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 Y todas las... ¡Suscríbete. 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 Es una experiencia... Es una experiencia... ¡Suscríbete. 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 Colegio Trilingüe Anglo-Hispano Educación que queda para toda la vida